¡Gosártelo parejita! Tengo que confesarte la verdad Tú sabes que eres mi mejor amigo Por Dios no te vayas a molestar No quiero tener problemas contigo La mujer con quien te vas a casar Ha sido mi amante por muchos años Ayer que me la fuiste a presentar Notaste que me quedé muy callado Amigo, todo lo que le entregué Creí que de verdad sí me quería Las noches que con ella disfruté Mientras la desgraciada me fingía Su engaño yo nunca lo presentí Creí que era una mujer decente Las noches que engañado yo le di Dios mío, ¿qué va a decir de mí la gente? ¿Qué importa lo que la gente diga? Es triste lo que nos pasó a los dos Brindemos el nombre de la bandida Digamos que su amor nunca existió Tampoco te lo tomes muy a pecho Yo seré mi amigo de verdad De cama hermanos fuimos por un tiempo Eso ha aumentado más nuestra amistad Amigo, todo lo que le entregué Creí que de verdad Creí que de verdad sí me quería Las noches que con ella disfruté Mientras la desgraciada me fingía Su engaño yo nunca lo presentí Creí que era una mujer decente Las noches que engañado yo le di Dios mío, ¿qué va a decir de mí la gente? ¿Qué importa lo que la gente diga? Es triste lo que nos pasó a los dos Brindemos el nombre de la bandida Digamos que su amor nunca existió Tampoco te lo tomes muy a pecho Yo seré mi amigo de verdad De cama hermanos fuimos por un tiempo Eso ha aumentado más nuestra amistad De cama hermanos fuimos por un tiempo Eso ha aumentado más nuestra amistad Gracias por ver el video